No, 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 bueno Miren, te lo juro, lo primero que pensé, lo primero que pensé fue Oye, ¿será que Mesutti volvió a la actuación? Yo dije, ¿será que Mesutti volvió a la actuación? Porque de ser así, yo entiendo al gobierno de los Estados Unidos Pero por otro lado, también pensé Oye, ¿será que Roque Valero grabó un disco en inglés? Entonces yo diría, oye, por menos que eso Tiene que ser que los Estados Unidos decidió que Venezuela Es un... Miren, yo lo voy a explicar brevemente Porque de verdad que el programa de hoy debería abrir paso a la comedia en algún momento Bueno, eso eventualmente va a ocurrir La comedia está allá afuera De la camina, de la emisora Está tocando la puerta así ¡Viejo! Son las 7 y 8, yo no voy a trabajar hoy Así está la comedia allá afuera ¡Oigan! ¡Ey!